Siempre lo digo, la mayoría de la gente no usa ni una pequeña porción de potencia o capacidades de su ordenador en casa y siguen empeñándose en ir a media mar a pagar 900 euros por una torre, no lo entiendo. Hoy os voy a enseñar un equipo que podéis comprar por apenas 125 euros, que está súper bien equipado para el hogar y que rinde muy muy bien, vamos a verlo. Se trata del GMK-TEC G2, un equipo ultra compacto que cabe en la palma de la mano y que monta DDR5 y SSD y que seguro va mejor que vuestra torre de casa si esta tiene más de 5 años. Mide 88 x 88 x 4 cm de altura, 88 mm quiero decir, ridículamente pequeño. Tiene un chasis completamente fabricado en plástico donde los laterales son gris y tanto la base como la tapa superior son negras. Esta tapa tiene truco, además de tener un rayado que le da un aspecto más premium, para ser plástico me refiero, es reemplazable. Y es que viene con una tapa menos seria, de color rojo y el mismo rayado que podemos cambiar si lo deseamos. No el rayado, sino la tapa. En lo que sería su frontal tenemos un botón enorme de encendido y muy colorido, verde. Y en el resto de lados o zona trasera están todos los puertos. Estos son 3 USB, 2 puertos de red de 2.5 GB, conector jack para micro y auriculares, un USB-C para el alimentador y la salida de vídeo, 2 HDMI y un DisplayPort. Además, como medida de seguridad tenemos cierre Kensington, por si lo ponemos en un comercio, por ejemplo, y queremos que no se lo lleven corriendo. La base tiene dos orificios para un soporte VESA, 4 soportes de goma huecos, dentro de los cuales están 4 tornillos. Estos nos darán acceso a su interior, concretamente al ventilador y disipador, pero si lo que queremos es acceder a los componentes como el SSD y la tarjeta inalámbrica, deberemos retirar la tapa superior. Aquí vemos el SSD, un 2242 que podemos reemplazar fácilmente. Debajo de este está otro M.2 para la tarjeta Wi-Fi, ocupado por una Realtec. Junto al equipo tenemos una pequeña guía alimentador de 36W con conector USB-C, la tapa adicional roja y soporte VESA. Ojo porque el alimentador es USB-C, pero no es Power Delivery, es un alimentador a pelo, o sea, proporciona la corriente, tenga lo que tenga enchufado. Si lo conectáis en un teléfono lo vais a freír. Y si conectamos otro dispositivo diferente en este mini PC, pues también posiblemente nos lo carguemos. Este USB-C es solo para alimentarlo con este aparato, no podemos poner otra cosa. Tampoco tenemos otra manera de alimentarlo. Entre las especificaciones nos encontramos 12 GB de DDR5, 256 GB de SSD, Wi-Fi 6, doble puerto Gigabit y Windows 11 profesional. Y en cuanto a los puertos, tenemos 3 USB 3.2 y los HDMI son 2.0. El chip instalado es un N100, un Intel Alderley de 4 núcleos y 4 hilos de ejecución. Muy bueno en ofimática, lo hemos visto muchas veces en el canal, en la agregación y reproducción de medios. Su aceleradora integrada no es especialmente potente, pero de sobra para 2D y cosas 3D que no sean muy exigentes. Tenemos 12 GB de RAM, LPDDR5 en placa, corriendo a 4800 MHz. No es un equipo ampliable, pero es una cantidad generosa y además rápida. O sea, nos va a sobrar para todo. El disco preinstalado es un SATA 3 2242, un M.2. Según la marca podemos instalar un PCI Express. No tenía ninguno a mano de 2242 para probar, si eso es cierto, pero bueno, me fío de la marca. El rendimiento de este disco es correcto, cifras pues tope para un SATA 3. Y en el apartado comunicaciones tenemos por una parte las inalámbricas con una tarjeta Realtek, la 8852BE, que es Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, que da cifras muy buenas en mi Maya 6. Y doble puerto Ethernet, también de Realtek, perfecto pues para un Proxmox, por ejemplo. Sin duda es un mini PC para experimentar con él y aprender. La refrigeración es activa, con ventilador y disipador integrados, y bastante efectiva. Además de muy silenciosa, podremos usarlo en el salón sin problemas de ruido. En juegos ya sabemos lo que hay, con el N100, o 3D antiguos y a caídas y resoluciones medianas o bajas, o 2D modernos, es un chip ofimático y los juegos pues no están pensados para él. Aún así habrá títulos donde podremos movernos bien siempre que no pidan mucha aceleración 3D, pues como el Tomb Raider, que es un juego que tiene una calidad visual muy buena, pero corre bastante bien en chips antiguos. En benchmarks, pues lo típico del N100, pero un poco mejor. En PCMark, 2.911 puntos, que es una cifra bastante buena para este chip. Seguramente está ayudando esto por la DDR5. Y en Geekbench también tenemos cifras algo superiores a lo normal, 1.174 puntos en un núcleo y 3.185 en multinúcleo. Como digo, pues cifras superiores a otros modelos de N100, así que podemos decir que este es algo más rápido que otros analizados en este aspecto. Y en cuanto a la BIOS, tenemos pues acceso prácticamente completo a la misma. Hora de las conclusiones y de suscribiros al canal si no lo estáis todavía, así como de seguirme en Telegram y otras redes. Se trata de un modelo muy económico, su web oficial lo llegó a ver por 125 euros y en Amazon, pues por debajo de 200 con ofertas, monta muy buenos componentes, 12 GB de DDR5 que harán que este N100 parezca que es más de lo que es. No deja de ser un equipo muy ofimático para casa o incluso para un negocio. Se puede unir a un dominio Active Directory porque tiene Windows profesional y encriptar su disco con BuildLocker de forma nativa. Incluso podemos anclarlo con su CRC Ensington, perfecto para una tienda. Y si queremos, podemos ampliar su disco SSD. El rendimiento, como digo, muy bueno y salvo la ausencia de USB-C, pues tenemos muchos puertos. Conectividad Wi-Fi 6 que nos asegura buenas tasas de transferencia inalámbrica y WRJ45 para virtualizar, invita a virtualizar. Os dejo enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. ¡Suscríbete al canal!